¡Hola mis preciosas y preciosos! ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que todos se encuentren súper bien. Antes de comenzar, les digo que se sienten, estén tranquilitos, cómodos, con algo para comer o tomar, porque este video lo más probable es que quede largo. En el día de hoy les voy a compartir este videito de preguntas y respuestas. Si me sigues por Instagram, recuerdas que ya hace como unas dos semanas les puse como esa encuesta donde ustedes me podían dejar alguna pregunta y le hice screenshot a la gran mayoría y la verdad es que fueron un montón. Obviamente ahora las puedo responder todas y por eso les voy a dejar en la cajita de información, creo que tengo ya en el canal dos o tres videos de preguntas y respuestas en los cuales muchas preguntas que me hicieron en esta ocasión ya las he respondido en esos videos para que no sea más de lo mismo. Ahora sí mis amores, vamos a comenzar, pero antes suscríbete al canal por si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que así yo te avise cada vez que subimos un videito nuevo. Y como ya te dije, esto va para largo, así que vamos por tu cutum. Así que por aquí me dice Letysstar01, ¿cuándo vas a hacer concurso regalando maquillaje? Amor, Letys, te mando un beso súper grande. Si ustedes me siguen de antes, tanto por aquí o por mi canal de blog, saben que no puedo hacer sorteos porque la primera vez que lo hice y fui al correo a enviarlo, no me lo permitieron, desde aquí es de Rusia, no me permiten enviar productos de maquillaje a otros países. Ya eso es algo que no está en mis manos el día de que eso se arregle porque son reglas aduanales, inmediatamente yo los voy a hacer porque es algo que quiero desde hace muchísimo tiempo compartir de las cosas que me envían con ustedes porque esto se los debo también muchísimo a ustedes por el apoyo que ustedes me brindan y aunque no lo puedo hacer, tengo por aquí cajitas con muchísimo maquillaje que espero pronto podamos hacer sorteos. Y el día que yo lo pueda hacer, lo voy a hacer diferente, no poniéndolo en el título porque con esos títulos la verdad que vienen muchísimas personas a los canales que ni te siguen y yo siento que un sorteo se lo debe ganar una persona que de verdad te siga y que de verdad te apoye, no una persona que venga simplemente por lo que diga en el título. Así que esperemos en Dios que eso se pueda solucionar en este próximo año. Vicky, Vickita Dinamita dice, eres genial y me encantan tus videos, tu sencillez y carisma son inspiración. Gracias, nunca cambies. Muchísimas gracias mi hermosa, te mando un beso súper grande. No es una pregunta pero me encantó, me encantó lo que me escribió. Pilar Bey me pregunta, ¿piensas volver a Cuba a vivir? Bueno, a vivir por el momento no es algo que esté en mis planes. Uno nunca debe decir de esa agua no beberé o algo así porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Pero por el momento a vivir no es algo que esté en mis planes. De vacaciones, ir a ver a mi familia y disfrutar de mi familia y de mi país todas las veces que sea posible. Liliana Hood dice, ¿piensas tener más hijos? Te salen muy guapos. Te mando un beso Liliana. Sí, esperemos en Dios que me mande más próximamente. En eso andamos pero por el momento no llegan. Y gracias por decir que me salen guapos. Rpish, te mando un besito. Me dice, ¿por qué YouTube no te invita a los eventos que hace con otros YouTubers? Por lo general, no digo que todos, pero la gran mayoría de los eventos se hacen en los Estados Unidos. Bueno, en este caso mi canal, mi entorno es en español. Casi todos los eventos que van las YouTubers latinas o tal vez americanas, obvio lo hacen en los Estados Unidos. Yo no vivo allí, así que por esa razón no me invitan. Pero si vives en otro país y el contenido que haces es en ese idioma y los eventos se hacen en ese país, lo más probable es que te inviten. Así que, ¿por qué no vivo en los Estados Unidos? Ahí está la situación. Yulava Sin Más me pregunta, paisana, te mando un beso súper grande. Mari, ¿extrañas los piropos de Cuba? Sí, se extraña, se extraña. Aunque hay algunos piropos, hay algunos piropos. Yo recuerdo que siempre me decían uno, oye, yo decía, cambien ya el repertorio, dígame otra cosa. Siempre mi mamá me decía, eso te lo dicen porque tú caminas así. Y no es que yo quiera, siempre me decían, si cocinas como caminas, me como hasta la raspita. En República Dominicana, la raspa es el concón. Entonces siempre me decían así porque yo camino y las nalquitas como que van así un poquitico. Y no es que quiera, es que simplemente yo nací con las rodillas un poquitito hacia adentro. No mucho, pero si te fijas, sí se nota que camino y entonces los pies como que van de esta posición, como si fuera un patito, pero no tan exagerado. Pero si te fijas, sí se llega a notar. Y por más que uno no quiera, cuando caminas así, las nalquitas van así. Entonces siempre me decían eso. Daine 98, Mari, ¿con qué editor haces tus videos? Daine, te mando un beso súper grande. Yo el editor que utilizo es Filmora. Siempre he utilizado ese desde que comencé a hacer videos. Siempre, siempre. Es un editor que lo puedes descargar gratis, pero tienes luego que comprar la licencia para que no te salga la marca de agua en el video. Oficial Nikia, te mando un beso. Dice, ¿cuánto tiempo has vivido en Rusia? Soy nueva a tu canal y me encantó. Muchísimas gracias por el apoyo. Te mando un beso súper grande. Vivo ya 10 años aquí en noviembre. Exactamente fueron 10 años que vivo en Rusia. Oye, el tiempo vuela. Ayán Agua. Buenas, guapísima. Quería saber qué cosas echas de menos de Cuba aparte de tu familia. Te mando un beso súper grande. Bueno, mi familia en primer lugar, pero aparte de eso, como ella me pregunta, echo de menos el clima. Muy, muy, muy importante. El clima, las playas, la gente, mis amigas, salir simplemente, tener la puerta abierta y ver qué pasó aquel, qué pasó el otro. Se extraña un poquitico esa agulla, ese escándalo. La verdad, se extraña. O por lo menos yo así lo extraño. Porque ya cuando te adaptas tal vez a estar en un país lejos, donde todo es más cerrado, extrañas un poquitico. Si vienes de un país latino, ustedes me entienden. Entonces, ese tipo de cosas la extraño. Sobre todo mis amigas, andar por la calle con mis amigas, pasear para aquí y para allá. Se extraña. Iris 20 Nail. Iris, te mando un beso súper grande. Dice, ¿ayudas a Nico con los gastos? Y si él te ayuda a comprar todo para empezar a grabar. Muchísimas gracias, hermosa, por tu pregunta. Bueno, obviamente que ayudo con los gastos. Para nadie es un secreto que YouTube es un trabajo. Y en este caso es mi trabajo. De lo cual recibo ingresos. Y obviamente ayudo muchísimo en cuanto a las cosas de grabar. Él me regaló este teléfono, que es el iPhone 6. Ya han pasado muchísimos más, pero es el que tengo. Y este teléfono cuando él me lo regaló en el 2014, fue en diciembre. En el 2015 yo comencé a hacer videos con este teléfono. Así que sí les tengo que decir que él me lo regaló. Entonces con este comencé a hacer mis videos. Y también me regaló el trípode, que es con el cual está la cámara actualmente. Ya, todo lo demás me lo compré yo poco a poco. Ya tenía mi teléfono y el trípode, con eso era con lo que yo grababa. La primera cámara que obtuve me la compré yo con todos mis ingresos. Que el primer sueldo de YouTube, eso fue lo primerito que me compré. Mi primera cámara, luego de ahí yo misma me compré las luces que usaba en aquel entonces. Luego me compré la cámara de vlogs. Me compré esta que tengo ahora. Las luces, hice este estudio. O sea, todo, 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 todo. En cuanto a videos, en cuanto a mi trabajo y todo, me lo he comprado yo con los ingresos que he recibido de mi trabajo. En la casa, obviamente, ayudo con... Mi esposillo bello, espérense. Esto hay que atenderlo delicadamente. Deleuime. Ya, el segundo. Que le abra la puerta, espérenme. Y él sí tiene llave, lo que ahora seguro anda con un montón de jabas para que yo lo ayude. El pobre. Vamos a ayudarlo. Bueno, ya lo ayude. Y sí, en cuanto a esa pregunta, esa es mi respuesta. Yo sí, también ayudo muchísimo con los gastos de la casa. Yo pago teléfono y así algunas que otras cositas más. Soy bastante independiente, gracias a Dios, económicamente. Y no solamente ahora que este es mi trabajo YouTube, sino de antes cuando yo daba clases de baile. Por ejemplo, también peinaba. O sea, hacía trencitas afroamericanas que en verano aquí se lleva muchísimo. Aquí también y tenía un grupo por internet donde vendía ropas. Oye, yo lo invento, pero yo necesito tener lo mío independientemente. Olvídense de eso. Por aquí me pregunta Carlos Calzadi 18. ¿Por qué nunca hablas o comentas de la exesposa de Nicolai? Carlos, te mando un beso súper grande y nunca hablo ni comento porque nunca me lo han preguntado. Ni tampoco siento por qué tenga que estar hablando de eso. Mi esposo tiene tres hijos, aparte de nuestro hijo en común. El hijo mayor de él, su mamá, falleció hace como unos nueve años. Precisamente recuerdo que yo acababa de llegar aquí a Kaliningrado. Ella falleció de alcoholismo, desgraciadamente sufría de eso. Y mi esposo a ese muchacho lo crió él solito desde que tenía siete años. Los hijos medianos de mi esposo, la mamá, ellos están divorciados. Bueno, mi esposo y su mamá están divorciados desde que los niños tenían como unos cinco años. Yo lo conocí cuando ya los niños, o nosotros comenzamos cuando yo los niños tenían diez años. Así que ya ha pasado bastante porque ya ahora tienen veinte. Y ella vive aquí en Kaliningrado, ya se volvió a casar. Y bueno, ¿qué les voy a decir? No tenemos así una relación ni nada por el estilo. Cuando yo llegué, los niños estaban chiquitos. Como ya les dije, tenían diez años. Y al principio tal vez como que nos ya hablábamos un poquito por teléfono. Pero todo siempre era relacionado con los niños, ¿no? Porque obviamente soy una persona nueva y apenas los estaba conociendo. Todo era relacionado con los niños. Les digo, no cuando llegué porque yo no sabía el idioma. Sino cuando ya llevaba un año, dos años más o menos. Era todo relacionado con los niños. Cuando ella venía y los traía, yo los recibía. Les abría la puerta y ese tipo de cosas así relacionadas con los niños. Así que, ¿qué más les voy a decir? No tengo más nada que decir. Por aquí me pregunta Merlos Fátima. Te mando un beso bien grande. Dice, ¿harías un video enseñándonos a hablar ruso? Yo creo que no. El idioma ruso. Y bueno, yo me defiendo muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios. Lo hablo, diría que bastante bien. Aunque en la gramática, eso sí. Aquí eso es difícil. La gramática rusa, Dios mío. Súper, súper difícil y complicada. Incluso los mismos rusos se confunden. Díganme ustedes yo. Así que, yo creo que no. Jenny Reynoso dice. Jenny, te mando un beso bien grande. Mari, querida, ¿qué te decían las personas allá? Cuando te veían con las cámaras en mano siempre. Bueno, la verdad, nunca me han dicho nada. Antes, cuando yo grababa mis vlogs, lo hacía con el teléfono. Ahora lo hago con mi cámara. Y la verdad, nunca, nunca, nunca me han dicho nada. Sí, cuando tengo mi cámara y esa cámara que tiene la pantalla y se gira. Entonces, ando por la calle, tal vez, grabando y hablando un idioma que no es el idioma de ellos. Yo que soy diferente latina. Entonces, muchas personas se voltean a ver. Pero de que te digan algo o que me digan algo, hasta ahora nunca me han dicho nada. Aquí en Kaliningrado hay muchísimas muchachas que son instagramers. No tanto youtubers, sino más bien instagramers. Siempre están así con el teléfono haciendo videos, haciéndose fotos en el centro de la ciudad, en los centros comerciales. Así que es como muy normal. Pero que me digan algo, hasta el momento no. Aquí me pregunta Julie AMV. Julie, te mando un besito. ¿Qué tipo de maquillaje me puedo realizar rápido, pero impactante? Eres la mejor. Te mando un beso súper grande. Bueno, yo me puedo maquillar rápido, rapidísimo, cuando no tengo que hacerme nada en los ojos en cuanto a sombras. Difumina aquí, difumina allá. Ahí sí me puedo maquillar en 15 minutos. Por ejemplo, maquillaje rápido, pero a la vez impactante. Puedes tener el rostro trabajado. Por ejemplo, en el día de hoy yo tengo este maquillaje donde no tengo casi sombras. Y tengo un labial rojo que la verdad impacta muchísimo. No tengo, es lo que más llama la atención porque no tengo sombras, tengo pestañas, pero no son tan intensas. Así que te puedes hacer un maquillaje con el rostro trabajado. Algo súper leve y sencillo en los ojos y ponerte un labial que llame o que resalte muchísimo la atención. Y es lo que más va a llamar la atención. Este tipo de maquillaje yo me lo puedo hacer fácil en 15 minutos. Pero si me voy a hacer algo en los ojos, sombras y difumina, y difumina, eso es lo que más se demora en un maquillaje. Así que con un maquillaje de eso que ustedes ven en los tutoriales fácil, yo me puedo demorar dos horas. Y sobre todo, la mayor parte del tiempo es en los ojos, enfocada en las sombras para que quede bien difuminada. Así que te puedes hacer un maquillaje fácil y rápido, enfocándote en lo que es el rostro y en los labios. Un labial intenso y vas a estar súper impactante. Ari Him SZ, te mando un beso. ¿Estudiaste para maquillista profesional? Saludos Mari, me encanta tu manera de ser. Muchas gracias hermosa, te mando un súper beso. Pues no, no estudié para nada para maquillista profesional. Lo poquito o tal vez lo que sé, lo he aprendido mirando muchísimos tutoriales y sobre todo llevándolo a la práctica. Por eso siempre le digo, y me preguntan, Mari, ¿cómo me puedo aprender a maquillar? Mira tutoriales y practica. Al principio yo no me maquillaba para nada bien, yo quisiera que ustedes vieran eso. Pero la práctica hace al maestro y cada día que tú practiques, bueno, no es que todos los días te sientes y te maquilles, pero siempre que tengas la oportunidad, puedes practicar y tú vas a ver que cada vez te sale muchísimo mejor. Dios Vázquez Linet me pregunta, te mando un besito. ¿Cómo conociste a Yulia? Saludos desde Panamá. Te mando un beso bien grande. Bueno, para los que no sepan, Yulia es mi amiga. Y si me sigues por mi canal de blog, lo más probable es que la conozca porque ya ella forma parte de la familia. A ella la conocí a través de otra amiguita que tenemos en común y esa amiguita la conoció a través de Instagram. Quedaron ellas dos un día en reunirse en un centro comercial y conocerse ahí porque las dos son del mismo país, Kazajistán. Entonces, ese día yo andaba con mi otra amiguita, que si ustedes la conocen también por mi canal de blogs, es Mahabat, la que tiene así rasgos asiáticos. Y entonces, ese día fuimos las dos juntas al centro y ahí nos encontramos con Yulia. Y ese día la conocí a través de mi amiguita, aunque mi otra amiguita también la conoció ese día físicamente. No, 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 tremendo rollo, pero así la conocí a través de una amiga en un centro comercial. Por aquí me pregunta, bueno, cuando hice el screenshot se me fue el nombre, pero la pregunta es, ¿te hablas o conoces a la mamá de tus hijastros? Bueno, como ya les mencioné anteriormente, la mamá del hijo mayor de mi esposo es fallecida y la mamá de los hijos medianos sí la conozco, pero no llevamos ningún tipo de relación. Ah, ya encontré el nombre, estaba en la otra foto, Estefanía Mar 26. Estefanía, te mando un beso súper grande. Por aquí me pregunta Ana Estefany 12. Anita, te mando un beso. ¿Por qué tu hermano no va a vivir a Rusia? Saludos preciosas, te mando un beso súper grande. ¿Por qué él no va a vivir a Rusia? Porque él no quiere. Este dice que no es para él, que el frío no es lo de él, así que ni modo. MemoriesDark00 me pregunta, ¿qué relación tiene Yulia con tu familia? Es que la veo mucho como si fuera hermana de Nico. Muchísimas gracias, pero Yulia es mi amiga y bueno, ya para mí es mi amiga hermana de todo. Yo la quiero muchísimo a la loquilla esa, como yo le digo. Bueno, no, no es hermana de Nicolás, es simplemente mi amiga y ya amiga de la familia. Por aquí me pregunta Yairis Díaz, ¿qué te dijo tu mamá cuando decidiste irte a Rusia así sin hablar el idioma? La mía no me hubiese dejado. Te mando un beso súper grande y bueno, la mía tampoco me dejó, pero según yo era mayor de edad y me fui por decisión propia. Pero ella tampoco me dejó, para que ustedes lo sepan. Pero ya después con el tiempo que vio que todo surgió bien, que yo y mi esposo ya teníamos una relación bien estable. Ya poco a poco como que se hablando, pero no me había dejado desde un principio. Ura 97, mi preciosísima Cari. Te mando un beso súper grande y es una dominicana hermosa que vive aquí en Rusia también. Dice Mari, ¿piensas ir algún día a Transpeterburgo o República Dominicana? Muchísimas gracias por tu pregunta y sí, me encantaría sobre todo a República Dominicana, que me encanta. Yo digo que los cubanos, dominicanos y puertorriqueños es la misma vaina. Así que un besito bien grande a todas las dominicanas que me siguen, que sé que muchísimas, muchísimas son de allá. Así que sí, me encantaría algún día ir a República Dominicana y sé que algún día lo voy a lograr. Me encanta y me encanta muchísimo el acento. Yo veo los vlogs de Nelsi, de bellísima, y ustedes, a mí me encanta esa mujer. Cuando termino de su video, tú me veas a mí hablando así, di que dominicana. Merli Dayana me pregunta, ¿cuándo vas a ir a Cuba con Iliá y Angelina? Me encantaría verlos en Cuba. Saludos, me encantan tus videos. Muchísimas gracias, Merli. Bueno, ojalá y algún día. Angelina sí podría ir, pero ustedes saben, los pasajes son bien caros. La verdad. Iliá, por lo que él está estudiando, él no puede viajar, él no puede salir de Rusia, así que desgraciadamente no puede irnos a Cuba, sino a ningún lado por lo que él está estudiando, así que no es algo ya que está en manos de nosotros. Pero sí, ojalá algún día Angelina también pudiera ir con nosotros. Recientemente sí, me siguen por mi canal de vlogs, vieron que nos la llevamos para Egipto y gozó. Ella gozó, 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 andaba como loquita. Maquillaje o complementos, me pregunta, y te mando un beso bien grande, ella siempre me escribe bien bonita. ¿Cuándo te maquillas para ti, qué ha sido lo más difícil a aprender? Para mí lo más difícil a aprender, yo creo que fue ponerme las pestañas postizas. Sí, porque mis pestañas naturales son ya bien como para arriba, pero de una manera para arriba, pero como que se encaracola. Entonces, a la hora de ponerme las pestañas postizas, para mí eso era terrible, terrible, muy difícil, hasta que con la práctica ahí más o menos, más o menos aprendí. Pero antes, al principio, yo no me ponía las pestañas porque la verdad se me hacía complicadísimo. Nalfaro dice, y Nalfaro te mando un besote, ¿te gustaría viajar con alguna marca de maquillaje? Si se da la oportunidad, pues sí. Les digo una cosa, a mí ya me han escrito creo que dos, porque ellos pensaban que yo vivía en los Estados Unidos, entonces me invitaron que sea ese tipo de eventos donde tienes que ir a otros países, y ustedes saben cómo son ese tipo de eventos, pero bueno, yo no vivo allá. Entonces, si algún día sea la oportunidad desde aquí, encantada de la vida. Bueno, te mando un beso bien grande. ¿Cómo haces para acertar tu color perfecto de nude o de un tono desnudo natural? Bueno, yo siempre trato de utilizar tonalidades que yo sé que me vayan a ir bien. O sea, que sean desnudos, pero con su tono chocolate, con su tono marrón, con su tono dorado, su tono café oscuro. Porque si utilizas ese tipo de desnudos, pero con más su tono rosado, o así tan claritos, la verdad que siento yo que en mi tono de piel no queda para nada bien. Así que trato siempre de elegir subtonos. Chocolate, café, marrón oscuro, que sea más o menos por esas tonalidades que son los capeles oscuras, mejor le queda. Yasmin Salazar, te mando un beso bien grande. ¿Qué pensaron tus hijastros cuando te conocieron? No sé, tendría que preguntarle. Pero cuando nos conocimos, el mayor, recuerdo que me residió en el aeropuerto, andaba con un ramote de flores. Bueno, yo venía con mi esposo ya de Moscú, y él me residió en el aeropuerto aquí en Kaliningrado. Andaba con un ramo de flores, recuerdo de rosas rosadas, súper linda. Y cuando llegué aquí a la casa, tenían todo decorado con globos. En la entrada tenían puesto en español, en la pared grande, con letras grandes, Hola Mari. Y eso la verdad me mató. Cuando subí a la habitación que tenían ya destinada para mí, aparte de la habitación de nosotros de dormir, tenían todo también con globos, súper bonito, con muchísimas cosas. Y eso lo hizo el hijo mayor de mi esposo con su novia en aquel entonces. Todos lo pusieron, trataron de buscar las letras en español. Y entonces para mí fue ¡Ahhh! Y los pequeños, recuerdo que cuando los vi así, la primera vez que los vi, ellos estaban abriendo el portón para que el carro entrara, que yo venía. Y entonces estaban tan chiquiticos, tan bonitos. Y rapidísimo fueron y me abrazaron. La verdad que fue un recibimiento muy, muy bonito. No así como que te rechacen o algo, la verdad, todo lo contrario. Y gracias a Dios me llevo excelente, excelente con ellos. Ustedes si ven los vlogs lo saben. Rania Chanadar, te mando un besote. ¿Habéis discutido alguna vez, Kolia y tú, por diferencias culturales? Te adoro. Te mando un beso bien grande. Bueno, por diferencias culturales, la verdad que nunca hemos discutido. Como pareja, obviamente hemos tenido nuestras discusiones porque eso es normal. Pero por cultura, no. Yarisa 3493 dice, algún día vendrás a México, específicamente a Palenque, Chiapas. Quiero conocerte. Muchísimas gracias, Yari. Te mando un beso bien grande. Me encantaría. Sobre todo, Chiapas. Siempre lo he dicho. El día que yo vaya a México, yo tengo que ir a ese lugar porque se ve divino. Yo lo conocí a través de la novela Pasión Morena y me enamoró. Así que algún día. Me encantaría ir a toda América Latina porque sé que muchísimas de ustedes son de allí. Y conocerlas eso. Ay, Dios mío. El día que yo las conozco a ustedes, yo creo que a mí me tico me desmago. Ya, muerta. Rezap 28. Mari, quiero saber un poco de tu llegada a Rusia o qué situación te llevó allá. Saludos desde Colombia. Te mando un besito bien grande. Vivo aquí porque mi esposo es ruso. Bueno, es bien la Rusia en realidad, pero él vive aquí desde casi toda su vida. Y lo conocí en Cuba. Así que estábamos de novio. Me invitó. Y aquí estoy ya hace 10 años. Gracie Guards. ¿Cambiarías el hacer videos por otro trabajo? Muchísimas gracias por tu pregunta, Gracie. Te mando un beso bien grande. Actualmente, la verdad, no. Esto es lo que me gusta. Como yo siempre digo, le encontré la cuarta pata al gato. Es lo que me encanta hacer. Si algún día tal vez esto no existe porque nada es eterno. Yo creo que volvería a lo que hacía antes que era dar clases de baile. Aunque yo estoy un poco oxidada y no es lo mismo. Pero siempre. El baile, eso sí, siempre me ha encantado. Eso a mí me fascina. Música. Ah, tembleque. Yeldy. Yeldy, te mandó un besito. Me pregunta, ¿realizas maquillajes a personas en el trabajo? En el lugar donde estás, como un medio de recibir ingresos. Más o menos. No es que estoy 100% dedicada a eso. Ahí tengo mi kit de maquillaje donde maquillo a otras personas. Si, por ejemplo, la hija de mi esposo tiene alguna que otra amiguita y ella quiere, o esa amiga quiere que la maquille, entonces ella automáticamente dice, ay, Mari, ve para que la maquille o que ella venga aquí y también me pagan por eso. Y he maquillado a alguna que otra persona, pero no es algo a lo que estoy 100% dedicada. Heidi F.P. Heidi, te mando un besito. Aquí las preguntas, como les digo, se me cortan. ¿Qué nos aconsejas a la que estamos iniciando en este mundo de YouTube? Amo tus videos. Te mando un beso bien grande, Heidi. Muchísimas gracias. Bueno, te aconsejo de que comiences con lo que tengas. Pero si tú tienes la posibilidad, la oportunidad económicamente de comenzar ya tal vez con un equipo, o sea, luces, cámaras de alta calidad, porque no les voy a mentir, ya YouTube es algo que ha avanzado muchísimo y si tienes la oportunidad de comenzar ya así, es muchísimo mejor. Pero si no, comienza con lo que tengas y algo muy importante, sé siempre tú misma, como tú eres así. Si tú eres media loquita, sé así, que eso a la gente es algo con lo cual tú te vas a identificar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo comencé, yo comencé toda tímida. Ustedes, les hice recién de un video, reaccionando a mi primer video, hasta yo me quedé en shock. Yo comencé toda tímida y yo no hablaba, yo bajito. Yo siendo esa no soy yo, espérate un momento. Hasta que un día le dije a la cámara, al lente, tú eres mi mejor amiga, así que yo te voy a hablar como si tú fueras mi amiga. Así como soy yo, que yo te juro que si tú un día, cualquiera de ustedes algún día me conoce, así loca, así soy yo. Entonces tienes que ser tú, tú y eso va a ser como tu sello, porque así eres tú. Es tu esencia. Haz videos de lo que a ti te guste. Si te quieres salir un poquitico de tu rama, lo puedes hacer, ¿por qué? Entre col y col de chuga, pero haz videos de lo que realmente, o sea, que tu canal, el enfoque sea de lo que a ti te guste. En mi caso, a mí me gusta el maquillaje, pero puedo hacer alguna que otras cositas que no sea tanto con maquillaje, por eso. Pero haz videos de lo que a ti te guste, de lo que te llame la atención y de lo que te haga sentir maripositas en el estómago. ¿Me entiendes? Fabrito Saldarelli dice, te mando un besito bien grande, pasé un segundo aquí para poder leer el nombre. ¿Te gustaría pasar un día con una de tus preciosas? Quiero conocerte en vivo. El día que eso suceda, me muero. Dios mío, eso sería un sueño hecho realidad. Por supuesto que me encantaría y no solamente con una, sino con un montón de ustedes. Ay, Dios mío, qué locura. Qué locura. Si eso algún día pasa, qué locura. Ay, Cabrera Padilla, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años. Te mando un besito bien grande. Aquí me pregunta Nora 013184. Nora, te mando un besito. Mari, ¿tu hermano de Cuba te ha visitado en Rusia? Pues no, por el momento no ha venido, pero sí quiero que venga junto con mi mamá en verano. No sé si este o el año que viene, pero sí quiero. Vamos a ver, vamos a ver cómo es la cosa. O voy yo primero o vienen ellos. Pero sí quiero que cuando vengan sea verano, porque cuando mi mamá vino, la pobre, invierno. Se comió todo el invierno. Desde enero hasta abril. Pobrecita, ahí es cuando más frío hace. En febrero eso es candela. Iván ni, espérate que esto está difícil de pronunciar. Iván ni a Isabel. Bueno, un besito. ¿Cómo le haces para ser tan humilde y tan hermosa? Ay, muchísimas gracias. De hermosa no sé, pero humilde porque yo sé de dónde vengo y eso nunca se me va a olvidar. Mari Pulido Fans me pregunta. Ay, Dios mío, ¿por qué es que tenemos una cuenta de fans por Instagram? Creo que son dos, pero esta es la que siempre está activa. Mari Pulido.fans. Así que les recomiendo que lo sigan porque... Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la preciosa que lo hizo, porque sé quién es. ¿Qué día creaste tu canal de YouTube? Te amamos. Saludos desde México. El día que creé mi canal de YouTube fue un 8 de enero del 2015 y subí el primer video el 9 de enero del 2015. Aunque esos primeros videos ya no están, porque como les mencioné, en aquel entonces yo usaba la música que yo quería. Y ustedes saben que en YouTube no se puede poner música con derechos de autor, pero lo creé el 8 de enero del 2015. Chayna 6. ¿Desde qué edad estás en el mundo del maquillaje? Chayna, te mando un beso bien grande. Bueno, haciendo así maquillajes completos, base de maquillaje y todo eso, ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad? Desde hace muy poquito tiempo, pero estoy calculando desde qué edad, porque recuerdo que estaba embarazada. Así que tenía como unos 21 años. 21 o 22. Porque tuve a mi niño a los 22. Así que en cuanto a base de maquillaje y todo ese tipo de cosas, correctores y todo eso, desde los 21 o 22 años. Yo no conocía lo que era base de maquillaje antes de eso, para nada. Para nada, yo no sabía qué cosa era ese producto. Yo no me maquillaba, yo lo único que hacía era hacerme las cejas, pintarme las pestañas y ponerme labial o brillo. Ya, ese era mi maquillaje de toda mi vida. En cuanto a maquillaje, yo creo que después de vieja. Sandra Patricia. Te mando un besito, Sandra. Dice, ¿conoces Colombia? Pues no, nunca he ido a Colombia. Lo poco que conozco de Colombia ha sido a través de telenovelas que veo y me encantaría algún día visitar. Lina C, ¿cómo haces para tener ese cuerpo? Cuerpón. ¿Cuál? Que yo sepa, yo no tengo ningún cuerpón. Marta 79, 28. Mari, más que preguntarte, quiero felicitarte por lo buen ser humano y sencilla que eres. Ay, Martica, muchas gracias. Te mando un beso bien grande. Por aquí me pregunta Aileen B. ¿Cómo fue la relación entre tus hijastros y tú a tu llegada a Rusia? Bueno, como ya les comenté, al principio, cuando yo llegué, la verdad, todo bien. Lo único que no nos podíamos comunicar porque no sabía ni papa de ruso. Hasta que más o menos aprendí, pero gracias a Dios, desde un principio nos hemos llevado bastante bien. Alguna que otra cosa ha sucedido, como es normal. Ellos estaban tal vez en adolescencia y ese tipo de cosas, pero nos llevamos muy, muy bien. Abreu G16. Te mando un besito. Me pregunta, ¿por qué tu familia no va a visitarte a Rusia? Bueno, mi mamá estuvo aquí cuando yo tuve a mi hijo en el 2013. Estuvo por tres meses. La pobre, como ya les dije, fue invierno. Muchísimo, muchísimo frío. Quiero que vengan de nuevo, pero en verano. Ellos no han venido más. Yo soy la que he ido a Cuba. Pero sí, me encantaría que venga ella, que venga mi hermano, que conozcan. Si Dios quiere también invitar a mis tías. Vamos a ver, todo depende también de la economía. Los pasajes son bien caros, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Así que eso influye muchísimo. Lina Ramírez Barrantes, Lina, te mando un beso bien grande. Dice, ¿cómo te ves en cinco años? Bueno, Dios mediante, que me dé muchísima salud, sobre todo eso. Y en cinco años, wow, cinco años, las cosas cambian bastante. Me veo, me veo, me veo. Ojalá Dios quiera con otro bebé. Y si es siempre lo mejor. Pero lo que Dios me mande será bien recibido. Con sueños y metas cumplidas de aquí a cinco años. Y varias, y varias, y varias. Pero bueno, silencio. Para que todo fluya y todo salga bien. Así que en cinco años ya a ustedes les contaré si Dios permite. Por aquí me pregunta, yo soy Susu. Te mando un besito bien grande. Dios no lo quiera. Pero si llegara a faltar tu esposo, te regresarías a Cuba. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Pero si eso llegara a pasar, que siendo una mujer realista. Y como soy yo que pienso siempre en todo. En lo bueno y en lo malo. Porque en esta vida hay que pensar en absolutamente todo. No me regresaría a Cuba. Blondie Monik. ¿Tu familia algún día quisieran vivir en Rusia? Blondie, te mando un beso bien grande. ¿Mi familia si algún día quisiera vivir en Rusia? Bueno, mi familia por parte de madre. Porque toda mi familia por parte de padre vive en los Estados Unidos. Yo creo que no. Porque sobre todo mi familia con el frío no se lleva muy bien. La verdad, mi mamá, ella me dijo. Yo para Rusia de visita las veces que tú quieras, hija mía. Pero a vivir allá está muy difícil. Imagínense. Emy Victoria 18 me pregunta. Emy, te mando un besito bien grande. ¿Cómo te sientes al ver tu éxito crecer poco a poco? ¿Tu mamá sabe lo bien que te ha ido en YouTube? Beso desde Venezuela. Te mando un besito bien grande. Ni yo misma me lo creo. Porque como se dice, pasitos cortos pero firmes. Creo que es así la frase. La verdad es que estoy súper orgullosa de mí misma. Hasta donde hemos llegado en el día de hoy. Que tal vez para algunas personas sea poco, para otros mucho. Para mí es el mundo y más. O sea, estoy muy muy agradecida. Y sobre todo orgullosa de mí misma. Porque cuando yo comencé a hacer videos. Yo no me imaginaba que me iba a ver. Pero nadie. 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 Y más como yo comencé con una pena. Hablando así bien ellas. Calladita, suavecita, tranquilita. Con un miedo a confundirme. Yo digo, no. Somos humanos. Si todos en la vida cometemos errores. Una palabra la decimos incorrecta. Somos humanos. Entonces estoy súper emocionada. Y orgullosa de que cada día crecemos un poquitico más. De que cada día son más preciosos los que se suman al canal. Y de todo lo que he logrado este día de hoy. Crear este estudio para mí ha sido una bendición enorme. Y ha sido una meta que logré en este año. Gracias a Dios. Y así muchísimas cosas. Estoy muy muy orgullosa de mí misma realmente. Ni yo misma me lo creo. Blondie Monique. Blondie te mando un besito. ¿Cuántos bebés quisieras tener en total? Bueno, siempre he dicho que me gustaría tener dos. Y siempre he dicho eso porque mi familia casi todo el mundo tiene dos hijos. Todas mis tías tienen dos hijos. Mi mamá tiene dos hijos. El único que tiene uno solo es un tío mío. Porque el otro tiene dos hijos. Así que siempre he dicho que he querido tener dos. Así que bueno, todo está en manos de Dios. Esta pregunta me da mucha risa. Obviamente. ¿Has contado cuántas veces dices en un video la palabra obviamente? No sé. No sé cuántas pero sí sé que la digo un montón. Recuerdo que hace poco alguien me dejó como un comentario algo parecido. Y cuando me pongo a editar los blogs corto esa parte. Porque mira que digo la palabra obviamente Dios mío. Bueno, recuerdo que en un blog corté como 15 veces. De las 15 veces que dije obviamente. Yo no sé por qué tengo esa palabra ahí que no se me va. No sé. Giselle Delgado. Giselle te mando un besito bien grande. ¿Cómo haces para estar tan feliz todo el tiempo? Te mando un beso. Y bueno, no feliz pero siempre trato de estar con los dientes afuera. Porque yo digo que una sonrisa alimente el alma. Y la verdad mis amores la vida es muy corta. Eso lo he aprendido muchísimo. La vida es muy corta para estar tal vez desperdiciando. Deseándole mal a nadie, estar amargada, estar triste. En la vida todos, todos tenemos problemas. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Todos tenemos problemas de lo que sea. Pero si nos vamos a enfocar en eso. Y no vamos a ver las cosas positivas y las cosas bonitas de la vida. No vamos a vivir. Y los años te van a pasar por al lado. Y la cosa no tiene vuelta atrás. Vive la vida. Sé feliz. Disfruta. Haz bien. Y no mires a quien. No envidies. No le desees mal a nadie. Trata de ser feliz. Que la vida es muy corta. Cuando yo veo, por ejemplo, y por eso es que no veo casi televisión, esas noticias desgarradoras. Yo siempre digo, gracias Dios por cada día que me das. Gracias por la salud. Gracias porque tengo techo. Gracias porque tengo comida. No te estoy hablando de las cosas materiales, aunque son necesarias en la vida de cada persona. Pero gracias sobre todo porque tengo techo, comida, familia. Porque hay personas que no tienen nada y están peor que uno. Siempre va a haber personas que están peores que tú. Y no se quejan y se lamentan tanto. Así que ¿por qué lo tengo que hacer yo? Feliz de la vida. Vívela. Que es muy, muy cortita. Y recuerda, siempre hay alguien que está peor que tú. O que desea estar en tu lugar. O tener lo que tú tienes. Y no te estoy hablando de cosas materiales. Entonces, vive tu vida. Sé feliz con lo que tienes. Y sobre todo, sé muy, muy, muy agradecido. La otra pregunta de que si soy celosa, si no me dan motivos, obviamente no. Pero si me dan motivos... Pero bueno, gracias a Dios no es el caso. Porque si no, Nicolai, el sartenazo no te lo quita nadie. Eliana Palacios me pregunta. Eliana, te mando un beso. ¿Se te cae mucho el pelo por el alisado? Y la verdad es que a mí no. A veces las personas... Ahora como se usa muchísimo esto del cabello afro. Y a mí me encanta cómo le quedan a otras personas. Pero en mí siento que no, no sé. Yo me siento mejor así. Cada cual que decida lo que quiera hacer con su pelo. Es su pelo. No se me cae. Todo está en como tú te lo cuides. Tú te vas a hacer el alisado. Tú sabes que eso destruye muchísimo el cabello. Es cierto. Pero si tú te lo cuidas. Si tú te haces tus mascarillas. Tus tratamientos. Te lo hidratas con cremas que son específicas para hidratar el cabello alisado. Te lo sellas con aceite. Te lo cuidas. Tú vas a tener un pelo muy, muy bonito. Aunque no lo tengas súper largo. Pero lo vas a tener corto y saludable. O como tú lo quieras. Yo el mío lo tengo de este largo desde hace muchísimo tiempo. Porque me gusta. Y siempre me lo estoy cortando. Porque disfruto. Disfruto este. Disfruto. Drip. Drip. Tengo la lengua trabada. Es que he hablado mucho. Disfruto muchísimo este largo. Precisamente ayer yo me pinté el pelo de negro. Porque ya hacía como tres meses que no me lo pintaba. Y está perfecto. A mí la verdad es que no se me cae muchísimo. Como a cada persona. Cabello todos los días se cae. Y sale el cabello nuevo. Pero así en gran cantidad. O tener este mechón más largo que el otro. Al contrario. Yo lo tengo bastante parejo. Porque siempre me lo estoy cortando. Y este largo lo disfruto un montón. Me gusta mucho. Y se me hace bien fácil. Y simple. Todo está en como tú sepas. Y sobre todo. Como te cuides el cabello. Como lo tengas. Lo vas a tener bien. Siempre y cuando te lo cuides. Luis Lucita Orr 21-29. Pregunta. ¿Qué haces para estar siempre en forma? ¿Y para cuándo el segundo bebé? Lucita te mando un besito. Bueno. Para estar en forma. No. No siento que estoy tanto en forma. Si tengo alguna que otra barriguilla por ahí. Pero bueno. No importa. Eso es algo leve. Y yo soy así delgada. Siempre he sido delgada. Yo creo que la única vez que he estado un poquitito rellenita en mi vida. Era cuando estaba en la beca. En la escuela en Cuba. Que comía todos los días a la misma hora. Entonces eso a mí es algo que me hace aumentar de peso. Cuando estuve embarazada. Y ya. Siempre he sido delgada. Y creo que eso es genética por parte de mi padre. Mi familia por parte de mi padre. Casi todos son delgados. Entonces siempre, siempre he sido delgadita. Bueno. Mi tío me dice el pino de pescado. Así que imagínese. Jasmine Lucero 13. Me pregunta. Jasmine te mando un besito. ¿Estás embarazada o tu amiga Julia está? Me quedó esta duda por un video donde brindan por embarazo. Ah. No, no, no. Eso fue por Instagram creo. Es una amiga de nosotras. Una amiga que tenemos en común. Que estaba embarazada. Y precisamente ese día. Ella tuvo a su niño. Porque ella tenía dos hembritas. Y tenía. Y estaba embarazada por tercera vez. Y era varón. Entonces estábamos brindando por eso. Porque ese día había dado a luz. Por aquí me pregunta. Idali Sara. Idali. Te mando un besito. Si no fueras youtuber. ¿En qué trabajarías? Bueno. Si no hubiera entrado. Porque me llegó un mensaje. Si no hubiera entrado en este mundo de YouTube. Yo creo que hubiera seguido con lo que hacía antes. Que era dar clases de bailes. Y lo más probable. Como ya ha pasado el tiempo. Es que hubiera tenido ya algo más. Concreto. Como tal vez una escuelita. O algo así no. De baile. Porque aquí eso es muy muy popular. Realmente a la gente le gusta muchísimo. Así que si no hubiera entrado en este mundo de YouTube. Lo más probable es que ya tuviera algo así. Porque en eso estaba. Y la verdad me iba muy muy bien. Muy muy bien. Sinceramente. Me pregunta Lulita BR. Si te hiciera una marca de maquillaje. Una invitación a una gala en otro país. ¿Irías? Lulita te mando un beso. Bueno. Si me invitan. Pues sí. Si iría. ¿Por qué no? Sería súper bonito. Siento que una experiencia muy muy linda. Genesis Guerrero dice. Hola Mari. Cuando vuelves a Cuba. ¿Y tus hijastros alguna vez te han dicho que quisieran conocer tu país? Pues sí. Los dos están ansiosos. Sobre todo me refiero a los medianos. Están locos por ir. Ilia y Angelina. Pero como ya les mencioné. Ilia no puede salir del país. No puede viajar nunca. Siempre y cuando estudie y trabaje en lo que está estudiando. Y cuando vuelvo a ir a Cuba. Pronto. Dios lo permita. Laini089 me pregunta. ¿Qué te falta por lograr para estar completa en un futuro? Te quiero mucho. Y me ponen la banderita de República Dominicana. Te mando un besito. Tener a mi madre conmigo. Sí. 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 Aunque hay veces que siempre te dicen. Ay tú no tienes que estar viviendo con tus padres. Que si no sé qué más. Ay mi madre para mí es mi reina. Mi princesa. Mi todo. Mi vida. Yo la amo y la adoro. Y algo que quisiera más en la vida para estar completa. Es tenerla conmigo. Ya sea aquí o en donde sea. Pero tenerla conmigo. Aunque yo sé que ella para acá no quiere venir a vivir. Pero eso para mí sería. Ya. Completa. 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 Pero completa. Marina Sol me pregunta. Marina te mando un besito. ¿Crees que a los hombres rusos se le atraen las latinas? Está claro que vos sos una modelo. No hombre. Digo. Más comunes. No chica. Qué modelo ni qué. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no simplemente a los hombres. Sino a las mujeres también. Aquí. Y sí. Las latinas. Ya iba a decir las cubanas. Pero las latinas en general. Porque aquí conozco. No en Kaliningrado. Sino en Moscú. Y otras ciudades más grandes. Tanto hombres como mujeres. Que están casados con latinos. Y desde hace muchísimos, muchísimos años. No es de ahora para ahorita. Sino desde hace muchísimos años. Así que creo que sí. La Torre 7527 me pregunta. Mari. ¿Y en las navidades no extrañas a tu familia que está en Cuba? Ay, mi hijita. Pero esa pregunta. Y ahora es navidad. Pero claro. Cantidad. Y sobre todo en diciembre. Que cumple prácticamente todo el mundo en mi casa. Mi tía. Mi primo. Los que viven al lado. Mi mamá. Mi hermano. Otro primo. Todo el mundo cumple en diciembre. Imagínense. Fiesta completa desde que comienza el mes de diciembre hasta que se acaba. Entonces este mes para mí sí es bastante triste. Por eso. Porque estoy acostumbrada toda la vida. De que diciembre es pura fiesta. Desde que comienza el mes. Por los cumpleaños. Más por el 24. Por el 31 de diciembre. Y en mi casa recuerdo que el 31 de diciembre. Eso era corrido hasta el día 3. Qué gozadera. María Fernanda 2203. Me pregunta. ¿Cuánto mides? ¿Y qué talla eres de pantalón? Me encanta cómo te ves. Y eres mi inspiración. Ay, qué linda. Muchísimas gracias. Mido unos 69 centímetros en pulgadas. No sé cuánto es. ¿Qué talla soy de pantalón? Bueno. En los Estados Unidos. Cuando por ejemplo. Hot Miami Stylers. O otras tiendas de Estados Unidos. Me envían. Siempre pido talla 5. Así que en Estados Unidos. Es como talla 5. En Cuba no sé. Ni qué talla soy. Bueno. Talla S. Esa. Irlesa Andrade. ¿Tienes alguna profesión aparte de YouTube? Bueno. Lo que estudié en Cuba. Aunque no lo ejercí por muchísimo tiempo. Magisterio. Estudié maestros emergentes. El que es cubano sabe. Y la verdad me encantó. Me encantó muchísimo. Todo lo que tiene que ver con niños. Cuando hice las prácticas. Y ya después cuando ejercí. Que fue un año. Pero ya. Ya después de eso. Conocí a mi esposo. Vine para acá. Así que no lo ejercí por muchísimo tiempo. Pero sí fue algo que disfruté. Aprendí un montón. Porque fue intenso. Fue un curso intenso. Y sobre todo. Pienso que si le ponías empeño. Aprendes. Porque en Cuba. Como que. Desvalora mucho. Lo que es maestros emergentes. Porque piensa que hay. Es algo así rápido y ya. Pero si tú. Si te gusta. Y pones el empeño. En lo que te están enseñando. Tú aprendes. Y puedes impartir clases. Muy. Muy. Pero muy bien. De hecho. No es por darme. Ni hacerme halagos. Las directoras siempre me felicitaban. De cómo yo daba mis clases. La verdad me encantaba. Daviles 20. ¿Por qué te gusta tanto el maquillaje? Me encanta. ¿Qué te puedo decir? Me fascina. Siento que es una manera de crear. El maquillaje es arte. Aunque hay personas que a veces critican. Que por qué te echas tanto maquillaje. Que si no sé qué más. Me encanta. Y punto. Haz lo que a ti te guste en la vida. Karen Medina Ok. Me pregunta. Hola hermosa. Mi pregunta es si tu esposo habla o entiende español. Ni lo uno. Ni lo otro. Esto puede decir algunas que otras palabras básicas y esenciales. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a tomar? Jugo. Cerveza. Ron. Coca-Cola. Ese tipo de cosas así esenciales. ¿No? Palabras esenciales. Algunas que otras o muchísimas. La he aprendido conmigo. Pero así en hablar una conversación. Pues no. Nani y G. Si te dieran la opción de cambiarte de país. ¿A dónde sería? Bueno. O España o Estados Unidos. Uno de esos dos. Y digo Estados Unidos porque allá está toda mi familia por parte de padre. Entonces mis hermanos y me encantaría convivir con ellos. Así que o España o Estados Unidos. Nani, hey. ¿Has probado comida mexicana? Me encantaría probarla pero la real. La mexicana hecha en México. Así que cuando yo vaya a México espérenme con comida mexicana. Y sobre todo. ¿Cómo se llama eso que yo quiero probar? ¿Sabes bien el nombre? Micheladas. Micheladas. Mala como quiera. Me pregunta. Mari, ¿cuántos años han pasado desde que empezaste? Me imagino que desde que empecé en YouTube. Bueno, yo empecé en el 2015. 2018. Tres años. Pero bueno. Y ahora 2019 en enero. Ya serán cuatro años que estamos en todo esto. Yo súper bendecida. Y súper agradecida. Norma Ruiz 28. Me pregunta. Te mando un besito Norma. Preciosa. Yo quisiera saber más sobre los hijos de tu esposo. ¿Cuántos hijos son? Son cuatro. Incluyendo el nuestro. Tiene cuatro. El hijo mayor. Dos hijos medianos. Y el nuestro. Así que en total mi esposo tiene cuatro. Y si quieren saber más de ellos. Pues bueno. Casi siempre los ven por el canal de blogs. Dayana Cabrera. Dice. ¿Cómo sabes qué color de transición poner? Un beso grande desde Uruguay. Dayana te mando un besito. El color de transición depende muchísimo. Por ejemplo. En pieles claras. Siempre dice que el color de transición. Debe ser dos tonos más oscuros que tu tono de piel. Entonces si eres de piel clara. Puedes poner un colorcito como café con leche de transición. Algo más o menos por ahí. Pero si eres de piel oscura. Siento que eso no aplica tanto. Porque imagínense. Yo. Si voy a poner un color de transición. Dos tonos más oscuros que mi tono de piel. Lo voy a poner negro de transición. Entonces como que no aplica tanto. En pieles oscuras. Siempre trato de poner tonalidades de transición. Corales. Naranjas. Terracotas. Incluso rosadas y moradas. Pero no tan intensas. Y poco a poco va a ir creando un degradado. El mundo del maquillaje es tan amplio y tan grande. Es tanto como para jugar. Combinar tonalidades. Porque he visto muchísimos videos. O también fotos. Donde el color de transición es verde. Es azul. Y se ve muy muy bonito. Pero si te quieres ir por la norma. Eres de piel clara. Utiliza dos tonos más oscuros que tu tono de piel. Un tono así como café con leche. Un tono bastante clarito. Que no llegue tanto a ser tan naranja. Pero si eres de piel oscura. Y quieres irte por un color de transición. Que te quede perfecto. Ahí si ve por tonalidades naranjas. Tonalidades corales. Y vas a quedar genial. Leslie de Contreras dice. Soy nueva suscriptora. Bueno eres nueva preciosa. Muchísimas gracias por el apoyo. Quisiera saber que significa el ataque de la croqueta. No se si así se dice. Bueno miren yo soy cubana. Como muchos de ustedes ya saben. En Cuba tenemos como esta frase. Depende muchísimo el contexto de lo que tu vayas a decir. De la frase. Porque te puede dar el ataque de la croqueta por una sorpresa. O por un disgusto de algo que no te guste. Por ejemplo. Ay mija cuando fulanita venga. A ella le va a dar el ataque de la croqueta. Porque el hijo rompió el televisor. Algo así. O ay mija a ella le va a dar el ataque de la croqueta. Porque le hicieron un clase de regalo. Algo así. Es como depende el contexto. De si es sorpresa o si es injusto. A mi me encanta el iluminador. Y cuando yo miro ese glow. A mi me da el ataque de la croqueta. Porque es una cosa que me encanta. Siento que se ve muy bonito en la piel. Con delicadeza. Aunque eso me lo tengo que decir yo misma. Pero me encanta. Entonces el ataque de la croqueta a lo cubano. Es depende lo que quieras decir. O lo que quieras expresar en ese momento. Ya sea de sorpresa. De alegría. O al mismo tiempo de algo que no te guste. Adiel Baco Cero. Te mando un besito bien grande. Mari te veo y solo puedo decir que te quiero mucho. Ay que lindo. O linda. Porque veo que se llama Adiel. Muchísimas gracias. Te mando un beso bien grande. Gracias por el apoyo. Scarlett dice. No es una pregunta. Pero quiero felicitarte por tus videos. Y por qué eres una persona tan genial. Ay. ¿Por qué es que ustedes serán tan lindos? Yo me los comiera con mantequilla. A todos. Los quiero muchísimo. De verdad que sí. Y ella misma. Me pregunta. ¿Cuándo irás a Cuba de nudo? Bueno ya se lo he respondido. Tal vez pronto. Dios mediante. Siempre con Dios. LOL V317. Dice. ¿A qué te dedicas? Aparte de YouTube. Bueno. YouTube por completo. Aparte de ama de casa. Que señores. Eso es un gran trabajo. Señores. Y bastante. Bastante complicado. Eh. Ella. O él. La. Bueno. Ella. N. Mo. Dice. ¿Te costó mucho acostumbrarte a vivir en Rusia? Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Te mando un beso. Al principio sí me costó bastante. O sea. Ese choque. Cambio de clima. Para clima. Tan frío. Choca. Y sobre todo. Yo llegué en invierno. Pero ya con el tiempo. Me fui acostumbrando. Ahora. La verdad. Siento. No es que me guste así. Ay. Amo el frío. El tiempo. Cuando está así en invierno. Pero a veces. Lo extraño. Cuando hace calor. No me mate. Daviana Sade. Te mando un besito. Eh. No se te hizo difícil. Empezar una relación con Nico. Sabiendo que ella tiene hijos. Pues para nada. La verdad. No soy la primera ni la última. Yo creo que en el mundo. Hay muchísimos. Muchísimos matrimonios. Que ya tienen hijos. De otros matrimonios. Así que para nada. Se me hizo difícil. Y ella me hace otra pregunta. Y si tuviste algún problema. Con sus ex mujeres. Y si es así. Di algunos consejos. Te quiero. Pues la verdad. No he tenido ninguno. Como ya les dije. Su primera esposa falleció. Estando muy muy joven. Y su segunda esposa. Pues no he tenido ningún tipo de problema con ella. Así de tú a tú. Ninguno. No tenemos ningún tipo de relación tampoco. Pero tampoco hemos tenido ningún tipo de problema. La verdad. Jen Rick dice. ¿Visitarías algún país de América Latina que no sea Cuba y pronto? Bueno. Pronto lo más probable no. Pero sí me encantaría. Me encantaría conocer México. República Dominicana. Colombia. Argentina. Perú. Todo. 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 Todo América Latina. La verdad. Me encantaría. Jacqueline Palazzi. Me pregunta. ¿Conoces a la ex de Nico? Wow. Muchísimas preguntas sobre eso. Pero bueno. A la primera esposa. Como ya les comenté. No la conocí. Ella falleció. Y ellos no tenían relación ninguna. Desde que el niño tenía 7 años. Que él lo crió completamente solo. Como les dije. Y a la mamá de los hijos medianos. Sí. Sí la conozco. Obviamente. Sí. Hemos contactado. Hemos hablado. Y todo. Sí la conozco. Martínez 0720. Dice. ¿Cómo aprendiste a maquillar? Y qué puedo hacer para que la piel me quede mate? Besos. Muchísimas gracias hermosa. Te mando un besito. Bueno. Yo aprendí. Como ya les mencioné. Mirando muchísimos tutoriales. Y poniéndolo en práctica. Si eres de piel grasa. Trata de utilizar prebase matificante. Y eso te va a ayudar muchísimo. Yo siento que la piel grasa también es de muchos factores. Vea un dermatólogo. O algo así. Cada cual tiene problemas diferentes en la piel. Y lo que me vaya a funcionar a mí. No es lo mismo tal vez que te pueda funcionar a ti. Y viceversa. Pero utiliza una prebase mate. Si no eres de tanta. De tanta. De tener tanta grasa. Entonces utiliza la prebase nada más en la zona T. Y listo. Así que mis amores. Esto sería todo por el videito del día de hoy. La verdad respondí un montón de preguntas. Creo que este video va a quedar bastante largo. Así que hemos echado aquí el chismecito nosotros juntos. Y para las nuevas personitas que han llegado reciente al canal. Para que me conozcan aún más. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. No las pude responder todas. Porque si no este video sería de 5 horas. Así que les voy a dejar en la cajita de información. Creo que dos o tres videos que ya tengo en el canal. Que he hecho anteriormente. De preguntas y respuestas. Que allí lo más probable es que hay otro tipo de preguntas. Y preguntas que me hicieron en este caso. Que no respondí. Es porque están en esos videos. Así que yo les mando un beso súper grande. Y como siempre nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho.